mamá, yo estoy aprendiendo a amarrar mi clavo a la mosquita a la mosquita ya tenemos un aspirador de las moscas aspirador de moscas hola, hola, Yara hola, Sofía hola hola hola, Yara hola hola, Yara hola, Yara yo ya creí más hola, madre, a José hola, de verdad no está hola 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 hola, ¿cómo estás? hola 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 Muy bien, ahora sí ya les di su espacio para que se saluden todos, me parece muy bien por ahí quien más está ahí está, Andoli ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola, mi hija preciosa Hola, amigo Andoli no ha saludado a tus amigas no he escuchado el saludo de amigo Andoli Hola, amigas Hola, Andoli Hola, Andoli Hola, Andoli ¿Cómo estás? Hola, Débora ¿Qué está preguntando, hija? ¿Cómo estás? Hola, mi... Hola, amigo ¿Cómo estás? Está bien Está bien el amigo Andoli un poquito, con un poquito de sueño pero está bien ¿No? Andoli Vamos a echarle así Vamos a echarle así chispitas de agua para que se levante muy bien El tío está con un poquito de flojero un poquito, nada más ¿No? Andoli Un poquito se va a mojar ¿Se va a mojar? Listo, ahora sí Ya esperamos Ya les he listo espacio Ahora sí comencemos Por favor Por favor Ya saben cuál es la regla Excelente Muy bien Qué niños tan obedientes tan lindos Muy bien Excelente, chicos Ahora sí Supervisión rápida Ya saben Si no baila el baile de gorila Supervisión rápida Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Todos están de bardecitos lindos de esperanza Muy bien Voy a pasar asistencia Súper rápido Ahora sí A ver A ver A ver A ver ¿Qué día de la semana estamos? A ver ¿Quién me dice? Por favor Miércoles Muy bien Muy bien ¿Qué es miércoles? ¿A qué número? Diez Diez ¿De qué mes? De noviembre De noviembre Muy bien De noviembre ¿Qué es el noviembre? ¡Déz De noviembre ¡Déz De noviembre De noviembre De noviembre De noviembre ¡Déz De noviembre De noviembre ¡Déz Excelente! Estamos actualizados Muy bien Diez De noviembre ¡Déz De noviembre Muy bien Listo Ahora sí Empiezo Por favor Apaga tu micrófono Apaga tu micrófono Por favor Muchas gracias Qué lindos Gracias Empecemos Está por ahí Mi amigo Andoni And Emilia ¿Qué está Presente Miss? Muy bien Les hago chispitos Para que tengan mucha energía Mi amigo Andoni Porque hoy miércoles Está así un poquito Con sus pilas bajas Muy bien Listo Andoni Despierta Muy bien Andoni Está mi amiga Brianna Presente Miss Muy bien Está Santiago Ingreso Ingreso Santi ¿Qué me ha pasado con Santi? Dagme Ingreso Dagme Apaga Qué raro Se los he visto en su retro Están mi amiga Sofi Presente Miss Muy bien Jorge Jorjito Presente Miss Muy bien Está Miquela Ingreso Miquela Mis Miquela Vale Ingreso tampoco En la retro Alisson Está por ahí Alisson Presente Miss Muy bien Está Yarel Muy bien Muy bien Preciosa Muy bien Está Anika Ani Ani ¿A poco está? Qué raro Está Zoe Presente Miss Soy 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 Muy bien María Fernanda No la he visto Catalina Tampoco la he visto Débora Presente Miss Jessy Presente Miss Muy bien Muy bien Hija Debolita Está Mi amiga María José Presente Miss Excelente Muy bien Muy bien Por ahí Estaba Escuchando A alguien Decir Que hoy Ha crecido Más Y eso Que el día De ayer No les he visto No sé Pero hoy Alguien Por ahí Dice Que ha crecido Más A mi amiga Briana Le escuché Que dijo Que había crecido ¿Cierto Briana? ¡Curo! Ahí está La amiga Bri Ha crecido Dice ¿Por qué Tomás Su desayuno? No Se olvide Por favor Tomar Su desayuno Temprano Ya Por ahí Estoy escuchando Donde están Tomando un desayuno Tomen su desayuno Temprano Por favor Listo Ahora sí Necesito Que te pares Por favor Porque hoy Vas a trabajar Tus manos Pero también Necesito Que actives Tu cuerpo Que no estés Ahí sentadito Como la amiga Necesito Que te pares ¿Ya? Porque de repente De ayer a hoy Has crecido Aunque sea así Un poquitito Chiquitito Pequeñito Y necesito Y necesito Que mi amigo Andoni Tenga muchas Energías Y para eso Necesito Que baile Y se pare ¿Está bien? Entonces por favor Nos paramos A la una A las dos Uy antes Se quedó en negro Y a las tres Brianna Párate por favor Amigo Brianna María José Párense Uy mira Brianna Ya creció demasiado Ya llegó al techo Mi amigo Andoni ¿Dónde está? Y justo a él Quería pasarle Todas las energías ¿Ya está? Muy bien A la una ¿Te acuerdas el baile de ayer? El baile de movimiento ¿Ya? Si le escuchas Estatua Tienes que quedarte súper quieto Pero Haciendo una mueca O un gesto O un movimiento Así súper bonito Súper gracioso ¿Está bien? ¿Ya? Listo Entonces Vamos Jorge quiero verte A la una Mueve todo tu cuerpo Como tú quieras De manera libre A las dos Y a las tres Eso Saltando Muy bien Sofía Todo tu cuerpo Tus brazos La batería Congélate A ver A ver Esas estatuas graciosas Muy bien Seguimos Sigue Saltando Salta Salta Tus piernas Mueve tus piernas No hay que parar La batería Ay Pero tienes que quedarte Con una Con una posición Graciosa Ya A ver Quien gana No te muevas ¿Está bien? Ya está Muy bien Seguimos Vamos Vamos No echando Eso No puedo quedarme quieto Sacudo los hombros Sacude los hombros Hasta que pare la batería La batería A ver Ahí está Ahí está mi amiga Alison Muy bien Ahí está Jorjito No te muevas Ay Sobriana Ya Una posición Así súper graciosa Vamos Otra vez Sigue Vamos Saltando A ver A ver A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien Jorjito Vamos La última A ver A ver Quiero ver Quien Ya A ver Espérenme 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 No te muevas Jorge Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ana Excelente Ya La última Porque ya entró Anthony La última Vamos Anthony Para que entres El calor Ya La última Vamos Acne Como el tren Como el tren Vamos A ver El tren El tren Avanza Más rápido Más rápido Anthony Eso 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 Andani Vamos Más rápido Más rápido El tren Con tus pies Y salta Eso Muy bien Muy bien Muy bien Excelente A ver No te muevas Amigo Anthony No más Hasta que pare toda la orquesta No te huyues No te muevas Te huyues Estatua 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 Ahora sí, descongelado, vamos, ya estás, amigo Andoni, activaste tus baterías, muy bien, ahora sí, descongélate, ahora sí, necesito que te sientes porque vamos a trabajar nuestras manos, ahora sí, ¿ya estás, amigo Andoni? Sí, excelente hijo, muy bien, muy bien, ahora sí, ya estás descongelado, ahora sí, siéntate por favor y vamos a empezar a trabajar, ya estás, ya te activaste y ahora sí, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te he pedido, ¿qué cosa te he pedido? ¿Una qué? Una cartulina o una hojita de colores, ¿tú recuerdas de dónde salen las hojas o las cartulinas? ¿De dónde salen? ¿De qué parte? ¿Te acuerdas de dónde salen? ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿De dónde salen las cartulinas o las hojas? ¿De las hojas? Muy bien, te acuerdas de los hijos, salen del árbol, del árbol salen las hojitas, muy bien, pero esa cartulina no debe estar sola, ¿qué debe estar en tu cartulina? debe estar la huellita de tu mano. ¿Está la huellita de tu mano? ¿Sí? Muy bien, ya está la huellita de tu mano. Entonces, ¿qué vas a utilizar? Vas a utilizar tu súper tijera con mucho cuidado porque sabes que es un objeto peligroso y vas a cortar el molde de tu mano. ¿Listo? Agarra por favor tu tijera y vas a comenzar a cortar tu manito. Ya, con mucho cuidado. No hueles ningún dedito, ¿ah? Mira muy bien por dónde vas a ir recortando. Ya todos tenemos nuestra cartulina, así que vamos a empezar a cortar nuestra huellita. Muy bien, Débora. Con mucho cuidado, corta por favor la huella de tu mano. Ya la recorta, por favor. Quiero ver a todos recortando. Quiero ver a sus deditos trabajar. Todos deben recortar. Yo te pedí que elijas cualquier modelo que yo te mandé. Podías elegir. María José. Dime, hija hermosa. ¿Qué ha pasado? Es que mi mamá ya lo cortó. Pero en cartulina marrón. Ya, ya está muy bien. Entonces, espérenos ahí, María José, que todos los amigos terminan de cortar sus manitos. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien. Que esperar a los amigos un ratito. Te dije que podías hacer el conejo, podías hacer a Elmo, podías hacer al come galletas, podías hacer un minio, podías hacer al señor este, a un, a un murciélago. Tú podías elegir el modelo que querías. ¿Ya? Así que tienes que tener todas tus cositas ahí listas para poder completar la huella de tu mano. Ya está. Vamos a Andoni. Dice, entonces, ¿qué digo? ¿Qué es el manito, en la cartulina? En la cartulina es su manito nada más. La huella de su mano. Tiene que recortar. Ya, ok. Gracias. Depende de lo que van a hacer. Si van a hacer el conejo, tenemos que tener dos manitos. No va a ser el elmo. Entonces, una manita. Ah, ya, si es el elmo, solo uno. Entonces, Andoni. Gracias. Solo una manita. Ya debes tener tu nariz, tu boca, el elmo, sus ojos, el elmo. Poder señor come galletas. A María José le he visto que tiene dos. María José, ¿qué vas a hacer tu hija? ¿Cuál vas a hacer tú, María José? Sí, un marrón. ¿Vas a hacer el cuerpo espín? ¿El erizo? El reno. El reno, ya. Muy bien. ¿Ya tiene sus ojos, su nariz? ¿Nos orejas? Ya está. Muy bien. Ahí está mi amiga Débora, cortando. No mucho. Miren muy bien, por favor. Ya, cuando tú estás cortando, tienes que mirar. ¿Dónde estás recortando? Con mucho cuidado. Mira, por favor, no le hueles ningún dedo a tu molde. Hola. Ya le voló. No le huele. Puede ser que tienes, cuando yo estoy recortando, tengo que estar mirando lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Uno, puedo, me puedo pasar por ahí, puedo cortar mal mi dibujo, o yo me puedo lastimar. Por eso tengo que yo trabajar mis ojitos juntamente con mi mano. Me tengo que concentrar. Ya. Vamos. Todos tenemos que tener nuestras manos para empezar ya a ponerle lo que cada uno quiere. Ahí podría, mi amiga Sofía, le he visto de amarillo, de repente va a ser el niño. ¿Por qué? Por ahí he visto rosadito que va a ser el conejo. Alición, ¿qué cosa vas a hacer tu hija? En reno. En reno también, igual que María José. Muy bien. Amigo, Yarel, ¿qué vas a hacer tu hija? El vampiro. El vampiro. ¡Wow! El vampiro. Excelente. Muy bien. Amigo, Ando, de Macer el Elmo. Amiga, Dagne, ¿tú qué vas a hacer? Ay, no te escucho. Algo está pasando con ese audio de Dagne. Todos los días nos peleamos con el audio de Dagne. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Dagne? ¿Qué vas a hacer, Dagne? ¿A mí? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué vas a hacer, Erika? Un perro. ¿Un perro? Un murciélago. Ah, y también un murciélago. ¡Wow! Ya está muy bien. Entonces necesitan dos moldes de mano. Ya, muy bien. Sí, sigue cortando. Brianna, ¿qué vas a hacer tú, hija? Elmo. Elmo, muy bien. El elmo, excelente. El rojo, entonces. Amigo, Jorge, ¿tú qué vas a hacer? Voy a hacer a Forky. A Forky. Ah, el de la cucharita. Sí, es lindo. Es un chiquito, ya, muy bien. Ahí está de blanco, Forky. Amiga, este, amiga María Fernanda, ¿tú qué vas a hacer? ¡Reno! También, wow, se están adelantando ya la Navidad ustedes. Muy bien. ¿Qué más me falta? Amiga Zoe, ¿tú qué vas a hacer? ¿También vas a hacer el reno? Wow, ustedes ya se están adelantando a Navidad. Muy bien, chicos, no hay problema. Yo dije que podrían elegir lo que ustedes deseen. Amiga Anika, que siempre le gusta andar oculta. Amiga Anika, ¿tú qué estás haciendo? Amiga Anika, ¿estás ahí? Amiga Anika, ¿tú qué vas a hacer? Amiga Anika, ¿estás ahí? ¿Dónde está la Navidad? Listo, ¿ya tienes tus huellas? Si ya tienes tus huellas cortadas, ahora sí, empieza a armar el dibujo que tú quieres. Si vas a hacer un elmo, empieza a ponerle sus ojos, su boca, su nariz. Si vas a hacer el murciélago, igual. Colócale todas las partes que necesita para hacer el dibujo que tú has escogido. ¿Ya? El reno, pone su nariz roja, pone su boquita, sus ojos, colócale todo, por favor. ¿Ya? Anda armando lo que tú vas a querer. ¿Ya? Ya puedes empezar, María José. Empieza a armar tu reino, María José. Vamos. Vamos, Jorgito. Utiliza tu goma, tu tijera, con cuidado, y empieza a armar el dibujo que tú has elegido. A ver, esas manos mágicas en qué se van a convertir. Vamos, Andoni, vamos, amigo Andoni. Vamos tú, Elmo. Vamos, Vamos, empieza a armar lo que vas a hacer. Eso, muy digital. Dagny, está utilizando su gomita. Vamos, chicos. Está súper fácil para que ustedes solitos lo puedan hacer. vamos a armar. Vamos a armar. A ver, vamos a ponerle una musiquita. Menos. A ver, 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 a ver. Piquito. Ay, así está. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner la canción con la que nos saludamos al inicio. Una peruanita. Vamos, vamos. Muy bien, Débora. Ahí está el tiempo de Armando. Vamos a andar. Sí, yo terminé. ¿Quién? 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 Quédalo. ¿Yarel? A ver. No, no. ¿Quién le has puesto sus ojos, su boca, todo el murciélago? No. ¡Guau! Qué rápida mi amiga Yarel, qué bonito. Muy bien, Yarel, muy bien. Aprovecha, hija, por favor, que tú tienes a todo el mundo las fotos y por favor me la mande ahorita. muy bien, hija, está muy lindo, muy bien. Ahorita voy a preguntar. Muy bien. Que le tome una foto me la manda escrita. Ya vamos a esperar a los demás amigos. Si puedes hacer otro, genial. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, María José! ¡Vamos! ¡Avanza, hija! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos, Brianna! No veo a tus manitas trabajar, amiga del libre. ¡Ah, mira! ¿A mí ya terminaste? A ver, enséñame, por favor, tu... ¿Es el señor come galletas o es el Elmo? ¿Quién es Brianna? ¡Elmo! ¿Es el Elmo? ¿Es el Elmo? ¿Es el Elmo? A ver. ¡No! Mejor que lo que este sea el come galletas. Ya, que sea el come galletas. El come galletas era el azul, ¿cierto? El Elmo es rojo. Pero ya está. ¡Eso! Muy bien, María José. ¡Esa! ¡Elmo! ¡Elmo! Muy bien. Brianna, tómate una foto. Aprovecha y tómate una foto, María José. También aprovecha y tómate una foto y mándamelo. Envíenmelo ahorita, por favor, porque ahí se olvidan ustedes. Por favor, envíenmelo ahorita. Igual está grabado, pero no siento como le envíenmelo ahorita. ¡Oh, María José! Dómate una foto, por favor, hija. ¡Eso es rápido! Se han venido hoy ustedes, ¿no? Súper veloces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Vamos! ¡Vamos, Acme! ¡Alice también ya terminó! ¡A ver, Alison, tu reno! ¡Ay, qué lindo! Con sus cuernitos ahí, el reno y su nariz roja. ¡Excelente, amiga Alison! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Vamos, Jorgito! ¡Vamos, amigo Andani! ¡Vamos, Deborita! Sofí, ¿dónde estás, amiga Andi? Que no te veo trabajar, hija. ¡Vamos, Zoe! ¡Ah, qué bonito su reno de Zoe! ¡A ver, Zoe, Zoe! ¡Ya está su reno! ¡Qué lindo! ¡Zoe, una foto, por favor, regálame! ¡Con tu firma! Y esta de María José también me envió. Muchas gracias. Me llegan los mensajes, pero acá no puedo leer. Solamente los puedo ver. Sí, nada más. Muy bien. Ya me mandó Alison, ya me mandó Yarel, ya me mandó mi amiga este... ¿Qué más, qué más? María José. María Fernanda. ¡Vamos, María Fernanda! ¡Zoe, me mandas la foto, Zoe, Zoe! ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! Se ha quedado hermoso, María Fernanda. Está hermoso. ¡Qué bonito tu reno! Ya tiene su adorno para Navidad. Ya se adelantaron. Han hecho su reno, que está lindo y hermoso. Ya tiene para Navidad. Mamá de Brianna ya me envió. Muy bien, gracias. Vamos, Jorgito. A ver, enséñame, por favor. ¡Ay, Sue! ¡Qué bonito! A mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Está lindo, hijo. Está hermoso, Jorge. Está hermoso. Sin lo negar, por favor. Está lindo y hermoso tu trabajo. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, Deborita. Vamos a Andani. ¿Tampoco le gusta a María Fernanda? ¿Cómo es posible? Sí, está lindo su reno. ¡Te gusta! ¡Ah, ya! Yo voy a escuchar que no te gusta. ¿Qué? Muy bien, hija. Está lindo tu reno. Está súper grande y súper lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Aliso! ¿Qué hemos utilizado el día de hoy para trabajar? ¿O qué parte de tu cuerpo ha trabajado el día de hoy? ¡Ay, sí me hace! ¿Qué parte de tu cuerpo trabaja el día de hoy, Aliso? Las manos. Las manos. Las manos. Muy bien, hija. Has utilizado tus manos. Excelente. Amiga María Fernanda, ¿y qué materiales hemos utilizado hoy? Papeles, tijeras, gomas. Muy bien, papeles, tijeras y gomas. Excelente. María José, ¿has utilizado alguna otra parte de tu cuerpo para poder trabajar? ¿Qué es utilizado, hija? ¿Qué parte de tu cuerpo es utilizado? Manos. Las manos, ¿cierto? Las manos. ¿Junto con quién? ¿Con qué sentido? Tacto. El tacto, ya. ¿Y qué más? ¿Qué otro sentido más ha trabajado? ¿Hasta así cortado? ¿Así, así, gas? ¿Has utilizado más tus? Ojos. Tus ojos, para poder ver dónde voy a cortar si utilizas tus ojos. Amiga Zoe, ¿qué parte de tu cuerpo has utilizado? Manos. ¿Manos? Tus manos, muy bien. Amiga, Andani, qué linda tu elmo. Muy bien. Andani, ¿qué parte de tu cuerpo utilizaste para hacer tu elmo, para trabajar el día de hoy? Manos. Las manos, ¿cierto? Muy bien, hijo. Bueno, entonces, todos el día de hoy hemos utilizado nuestras manitos para poder trabajar, ¿cierto? Para poder recortar las manitos. Pero también he utilizado mis ojitos para yo poder ver dónde tengo que cortar. Para no poder ir a mi periódico. Ahí está mi amiga Débora, su conejo. ¡Qué linda, amiga Débora! ¡Excelente! Muy bien, Débora. A ver, mi amiga Daphne. Y ahí está su murciélago de Daphne. ¡Qué hermoso, Daphne, tu murciélago! ¡Excelente! Muy bien. Muy bien, chicos. Han hecho un excelente trabajo. Por favor, las que me faltan enviar la foto, necesito que me la envíen ahorita mismo. Porque luego se olvidan, porque tienen muchas cosas que hacer. Me falta la foto de Sofía. Me falta la foto de Daphne. ¿Ya? Y de Anika. Andoni. La mamita siempre me manda luego, porque hace un collage berlino. ¿Ya? Me manda Andoni. Y me falta Sofí y mi amiga Anika. ¿Ya? María Fernanda, también mándame, por favor, tu foto ahorita, hija. No te vayas a olvidar. Ya, por favor, ahorita. Listo. Amiga, 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 amiga Sofí. ¿Terminaste? ¡Ay, qué linda tu minion! Ahí está el minion. ¿Qué más has hecho? Un elmo. ¡Excelente! ¡Ah, ya está! Muy bien. Muy bien, Sofía. Listo, chicos. Muy bien, Yarel. ¡Excelente! Han hecho unos lindos trabajos. Muy bien. Ahí las fotos que tengo. Las que faltan, por favor, de Sofía. Me manda, por favor, ahorita. Ahorita, Sofí, no te olvides. Anika y mi amiga Daphne. ¿Ya? Y Andoni, por favor, me mandan las fotos. Ahora sí, te doy cinco minutos para que puedas alistar tus cosas de experimentos. ¿Ya? Cinco minutos y nos vemos en la sala de ciencia. ¿Ya? Cinco minutos para que alistes tus cositas, por favor. Nos vemos ahí. Bye, bye. Un ratito. Cinco minutos.